La Quince La Quince La Quince Este hígado me tiene todo mal, señor Ay, Dios La Quince El Camino El Camino La Quince Y El Camino El Camino No te voy a ir a la noche, no te voy a ir más No te voy a ir a la noche, no te voy a ir más No te voy a ir a la noche, no te voy a ir a la noche No te voy a ir a la noche, no te voy a ir a la noche No te voy a ir a la noche, no te voy a ir a la noche No te voy a ir a la noche, no te voy a ir a la noche No te voy a ir a la noche, no te voy a ir a la noche Podría me contaros Que el cuerpo sintió corazón Y lleno de mi ser Me pidió que me consellas de vos Me corté la noche Me impresa un caché Me corté la noche Yo la he vuelto de Bueno Esa no es la dama de anoche Es la dama de miloche El hija con se El hija con se El hija con se El hija con se Él ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver las noches! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Un aplauso para ustedes Nos estaremos viendo ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue Don Alpente Lucas Diego Gabriel Erika Chocor Muchas gracias ¡Gracias!